Marcharemos todas juntas y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Despierta pues, amado hermano, levántate a predicar Se humildad y agradece Cristo manda a predicar Música Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Música Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Música 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 Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Música Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Música 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 Y decirles la verdad, muchas almas para Dios Música 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 Música